Hola, soy Rui de Asian Boss. Ya han pasado un par de meses desde el incendio al estudio de animación Kyoto Animation Studio en Japón, donde fallecieron 35 personas. Kyoto Animation es uno de los estudios de animación más famosos de Japón y aunque mucho se ha hablado del tema, queríamos escuchar la opinión y perspectiva de los locales que fueron directamente impactados por este incidente. Entonces, ¿cómo están sobrellevando esto los locales? Nuestra reportera Ann Lee salió a las calles de Tokio para averiguarlo. ¡Gracias por ver el video! Las mendiendas del virus y que se ancina durante laقتla y 35 personas. ¿Qué es lo que se ha hecho? 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 ¿Qué? 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 Sí. ¿Qué tipo de dinero en las cosas? ¿Y youtuberes que... ...100 millones de dólares... En la serie de newsos... ...1000 millones de dólares... ...1,000 millones de dólares... ...1,000 millones de dólares... ...entendiste... ...Twitter... ...¿Qué tal de dinero en las cosas? ¿Qué tal de dinero en las cosas que me llevan... ...¿Qué tal de dinero? ¡Muchas! ...¿Un般 de gente? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sin embargo, mientras avance la situación, sabremos más detalles. Queremos expresar nuestro pésame con los familiares de las víctimas. Si gustan hacer una donación, visiten el enlace de abajo. Gracias por ver este video y como siempre, mantente curioso. Gracias por ver el video.